Ahora en Colombia, las licencias y trámites ambientales se pueden obtener por internet gracias a la iniciativa Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL que el Ministerio de Ambiente puso a disposición de los ciudadanos. Una iniciativa que ya está en funcionamiento en varias regiones del país, como en el Departamento de Norte de Santander. Con este proceso de VITAL, la comunidad va a poder acceder a los servicios de las corporaciones más ágilmente y las corporaciones tenemos que tener esa respuesta rápida a esas inquietudes de la comunidad. Al día de hoy, la iniciativa ha alcanzado un 30% de los trámites ambientales. Se espera obtener el 100% al finalizar el 2012.